de la Secretaría de Hacienda Municipal. Con esto estamos finalizado la Audiencia Pública de Redemisión de Cuentas Año 2010. Es imposable en el cumplimiento de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo y la Sostenibilidad de la Finanza Municipal. El municipio cuenta con un buen sistema financiero y un buen desempeño fiscal posicionado en el cuento ciento veintadino de mil ciento un municipios a nivel nacional ocupando el centro ciudadano en el departamento de Córdoba, lo que conlleva a un aumento significativo en recaudo de los impuestos y este a su vez se ve reflejado en el aumento a la infección social. Gracias por estar aquí presente y gracias al doctor jurídico por tener mi presencia en su administración. Gracias al equipo de trabajo, cual consta de Secretario de Hacienda, de Duas Reyes y de Nación, del Correo General, del Estado del Pérez, contador general, Germán Coto Benavides y el reaccionado en el cristal, Julio Martínez, hoy se encuentra en la oficina de impuestos. La auxiliar, eh, José Dario Lozano, eh, la auxiliar, de David Romero, Carmen Anaya, profesora financiera, y Hugo Martínez, a través de su carrera de profesores triunfales. Bueno, la Secretaría de Hacienda principal es la responsable del cumplimiento de la carrera financiera del plan de desgracia y de la sostenibilidad de las finanzas municipales. El municipio de Puerto Rico cuenta con un buen esquema financiero de un excelente desempeño fiscal. El municipio se encuentra, radicado de antropodepuesto, 191 de 1.101 municipio de 2 de la nivel nacional. Y de sexto, la nivel departamental de 30 municipios, en el área de desempeño fiscal, que cueste a todos los días desde el Parlamento Nacional de Administración municipales. El recurso más a la Santa la Secretaría de Hacienda y la licorba de la vigencia en el caso de 2017, una serie de actividades y los proyectos tributarios que permitieron un esfuerzo significativo en ese caos. Y al igual, esto me llevó a un momento en la intervención social. Y todo esto me lleva en general al cumplimiento de las fiestas en la soplaza de desarrollo, pues los nuevos propios y sociales en este mundo. En la Secretaría de Hacienda Participación, hicieron los siguientes contenidos de cómodos de los encuentros durante la inicia de 2017. Hicieron 145 plazamientos para agravar el impacto predial y el impacto transgúntico. Hicieron 14 plazamientos para convenir. Hicieron 28 detenidos ordinarios en los impuestos prediales y los primeros. Se hicieron 25 resoluciones de embarque y 4 impuestos prediales y los primeros. Se hicieron 19 mandamientos de falta. Se sentaron de circunstancias de transgúnticos en la circunstancia de sanción a vales contribuyentes a los beneficios. Hicieron 100 litigaciones domiciliarias en el impuesto predial y 200 oficios de avisos para dejarse el impuesto de ministro de Inglaterra. En esta gráfica mostramos brevemente cómo ha ido evolucionando el recado del impuesto predial. Donde en el acto 2017 ha sido el de mayor recado con un recado de 1.463.341.000. En el impuesto de industria promesión nos vuelven otros. En la pidencia de 2016 fue algo en un recado diferente que recogaba 1.703.000.000. Y en esta pidencia de 2017 que recogaba la pidencia exterior se recogaba 1.726.315.000. Las novedades para la actualidad en el año 2017 llevó a un recado de de 3.125 millones de pesos. Esta pidencia se recogaba a que va a la vista de las cuchas que se muestran en la bomba. En cuanto al impuesto de transporte. Este impuesto lo recibimos desde la agencia nacional de los grupos debido al cubo de producto que pasa por el municipio. En este encuentro de transporte, el cual pagó en el 2017 a 435 millones de pesos, este encuentro de transporte se recauda mediante cuando traslada la agencia de la Nación de Ocapulco. El municipio en el año 2017 fue declarado por un municipio productor de gases, y desde que la producción de gases ya no nos disminuyeron el impuesto de transporte, el cual se le reflejaba los incentivos a la producción de Ocapulco, y este se le reflejaba el sistema de energías de la Nación de Ocapulco. El municipio en realidad va a llegar, y no nos van a mandar impuestos de transporte, lo que nos va a conllevar a un aumento de las actividades que nos hagan para aumentar el recaudo, en cuanto a los demás impuestos, para poder llevar este impuesto que no nos va a llegar. En esta tabla mostramos todo el recaudo que se tuvo durante el año, en donde mencionamos los ingresos comienzos de la Nación de Ocapulco de Rejulados, 3,936 millones. El sistema general de participación ICBD, se recogaron los 99 millones. El sistema general de participación en la demanda de la región, se recogaron los 4.750 millones. Fondos especiales sobre Catas y Chantilla, se recogaron los 1.24 millones. Impuestos sobre Servicios de Numerado Público, el cual es para mantener elimiento del asumbrado público, dijo manera de una procesión de Numerado Público, se recogaron los 530 millones. Impuestos de transporte de productos y de productos, como el que decía anterior, que ya va a llegar tiempo, que no se va a estar recogado, que son 483 millones. impuesto a los huevos de ataque a 14 millones nos llegó un desarrollo en el sistema de desagazamiento de la vida por 45 millones una compensación que tuvimos en los programas de administración de escolar con falta de 69 millones una conferencia en el nivel de planta 18 millones lo de consuelo esto va dividido a la salud o 255 millones el fondo el solidario que es posible que también va dividido a la salud este ingreso se encuentra dentro de nuestro presupuesto pero luego llega a un sitio sino que llega directamente a la EG de una manera en la salud en la nación hay una transferencia en el sistema transitario que también va dividida a la reina de subsidia a los 125 millones en cuanto a las financiaciones nacionales y importan los recogados 1.616 millones los recursos de parámetros que venían de la dinámica anterior se han adicionado por valor de 3.716 millones y el sistema de legalidad de pregaría que es un sistema que se merece en la parte con un recaudo de 3.774 millones para en total recaudados en la pidencia de 2017 48.376 millones 624.86 todos los ingresos fueron invertidos en los clientes de gasto en gasto de funcionamiento se comprometieron 3.717 millones en el servicio de la deuda nos gastamos 1.205 millones en un gasto de inversión toda la inversión en general se comprometieron 32.203 millones y el sistema de general de general tuvimos comisos por valor de 5.084 millones para ahorita hasta un comprometido de 47.270 millones o sea que en un recaudo de 48.366 millones tuvimos comprometidos por valor de 47.270 millones aquí está una inversión más detallada por sectores donde decimos que en el sector de educación se comprometieron 6.426 millones en el sector salud se comprometieron 19.659 millones aquí va el periodo de prensa y de subsidiar por eso que esto se ve en asalto en salud y esa plata va directamente a la empresa de manera en el área existencial en agua total en el sector de agua de agua en deporte 1.739 millones en cultura 518 millones en servicios públicos y también en el sector de agua potable 544 millones en el sector de la empresa en inviéndoles se comprometieron 90 millones en el sector de agua se comprometieron 1.026 millones en transporte se comprometieron la actividad de la regla de mantenimiento de vidas se comprometieron 4.256 millones en el sector ambiental se comprometieron 194 millones en los centros de reducción se hizo un convenio con el centro de producción de montaña por 15 millones de pesos en el sector de reducción y atención de desastres se comprometieron 260 millones atención a los alumnos vulnerables se comprometieron 1.009 millones equipamiento de impacto público se comprometieron 1.166 millones desarrollo comunitario se comprometieron 5 millones fortaleza institucional se comprometieron 1.135 millones justicia y seguridad se comprometieron 688 millones y este tema de manera general de realidad hubo un compromiso con valor de 5.084 millones entonces de manera general lo que siempre se ha pretendido en la Secretaría de Hacienda Municipal con todas estas actividades es el aumento de los recursos por impuestos municipales con recursos propios debido a la gran distribución de recursos por parte de actividades centrales que nos hacen cada año ambiente presente disminuye la excesiva dauda que tiene el municipio por impuestos predial tratarte de aumentar en este municipio una cultura en cada ciudadano que debe pagar su impuesto para que se aumenten la dimensión social muchas gracias a continuación vamos a dar respuesta a las preguntas solicitadas por la comunidad hemos seleccionado tres preguntas las demás serán respondidas a través de la página de la alcaldía del municipio de Pueblo Nuevo pregunta del señor Emilio en las últimas administraciones no han tocado el tema del patadero público ya que lo poco que tenemos se ha destruido hagamos algo para recuperarlo y así dar empleo a muchas familias responde bueno buenas tardes a ver en este tema yo quiero señalarla como él lo ha dicho hace muchos años el patadero llamado acá en el municipio está clausurado pues creo que hace cuantos años doctor William más de 10 años más de una década bueno y sencillamente fue que el ministerio el gobierno nacional distribuyó una serie de normas y decidió que en cada departamento deberían haber unos planes de racionalización para plantas de beneficio que ya no serían maladeros sino plantas de beneficio animal en este caso plantas de beneficio de bovinos y que esas plantas deben estar distribuidas al cual como el MIMA y la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Miguel y la Secretaría de Dada entonces en estos momentos el departamento tiene ese plan de racionalización y está diciendo que en cada sector o cada región del municipio debe haber una planta de beneficio a nosotros a nosotros pueblo nuevo le tocó la región de la sabana que incluye los municipios de salud pueblo nuevo chinú San Andrés Sotavento no recuerdo y que la planta de beneficio la cual nosotros podríamos ir sacrificando y no que sería la de salud pero resulta que la planta de beneficio de salud está causada en este momento está cerrada por no llenar las condiciones técnicas y sanitarias establecidas por el MIMA tiene que ser esto que nosotros no tenemos una realidad una planta de beneficio donde ir a sacrificar nuestro gobierno el municipio de Planeta Rica pueblo nuevo y buena vida hicieron una solicitud al gobernador de Córdoba para que hiciera una modificación que se trata de la ciudad sino que pudiera independizar el municipio de pueblo nuevo y planeta rica y buena vida para para que ellos se pudieran unir y establecer una planta de beneficio animal en esta zona pero no hemos tenido revuelto hasta el momento entonces seguimos con ese sentido pues hace estos años los municipios de Córdoba y de Colombia todos los mataderos esos pequeñitos que cada municipio fueron cerrados porque el gobierno nacional aludió que no tenía control sobre todos ellos entonces fue así como estableció esos planes de vacaciones de inserción subió los estándares o las exigencias a esas plantas de beneficio o sea unas mejores condiciones sacrificio vertical etc y esa 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 supervisión debería ser por el esquema o sea todos los mataderos que sacrificen esa esa planta de beneficio debe ser supervisado por el esquema ¿vale? por el evento no tenemos solución y los municipios de acá han tenido respuesta y tenemos mucho inconveniente por cumplir con el sacrificio una planta de beneficio autorizada pregunta del señor en Victoria lo que pasa que comento es lo siguiente las calles que se van a pavimentar la mayoría siempre ya la calle 30 metros por lo menos esta calle que se está pavimentando la calle 20 es una calle que tiene un año de casi 5 metros los andenes según la norma son de 1.20 metros si hacíamos los andenes de 1.20 metros quedaría una calle de más o menos 3 metros para un grugo virtual entonces decidimos recortar los andenes pues inicialmente los andenes para esta boca de la calle 20 que era dentro no estaban no estaban dentro del proyecto se presentaron unos hombres antes de la boca y pues nos dieron el permiso de construirlo no hubo una división de lo que dice la norma sino más corto por el espacio porque así quedaría en calle para los regiundos como ya consta no pasaría el doctor sino que pasaría el motor y habría conflicto o convención vehicular en estas vías además de que esta vías es una vías que se encuentra con la doctora occidente y pues esto lo tuvo presente el doctor Ovidio de en el futuro darle más cabida a un sitio más salida muchas gracias una pregunta que hay acá entre todos si la administración tiene proyectada bueno que pase de Ángel Arias bueno si la administración tiene proyectada una socialización a la comunidad sobre la adecuación del agosto ya que se solicitan muchas inquietudes al respecto sobre todo tener a la contaminación de agua persistente que proviene de pozo profundo y de bueno la última y con otra esta pregunta tiene varios son varias preguntas en una sola la administración tiene proyectado alguna socialización a la comunidad pues ya las socializaciones se han hecho de hecho ha estado siempre presente la personera la secretaria de la misión pero sin embargo se puede pedir la comunidad no adecuación se puede pedir otras socializaciones para que quede más claro todo el proyecto otra cosa que dicen es que se suscita mucha inquietud al respecto sobre todo el que no la contaminación me imagino que era la contaminación por por en julio que dicen que viene del del salmón pues antes de la distribución del agua dentro del proyecto hay concentrado una planta de tratamiento la cual pues nos arroja un agua distribuye un agua de igual o mayor inquieta que la que tenemos actualmente por la de los pozos profundos y ¿de la que proviene de bueno ok ¿qué vamos a hacer con los pozos profundos? pues quedaría como un plan B y alto pasa con lo de lo de la producto remejo con esto hemos finalizado la audiencia pública de rendición de cuentas año 2017 a todos ustedes felicitas de barrio gracias gracias abuela de